Si usted siempre presumía de decir, a mí es que me tienen en una hornacina, y todo el mundo dice, qué honesto y qué coherente juramita, pero luego no me votan. Sí, pero efectivamente porque hay un problema. Los políticos hemos fracasado mucho, los empresarios, los banqueros, pero también hay que decirle a nuestro pueblo un par de cosas, ¿eh? Que yo sí me he atrevido a decírselos. Queridos señores, cuando ustedes votan por segunda vez a ladrones, ustedes son responsables. Y como dice el proverbio árabe, la primera vez que me engañaste la culpa es tuya, la segunda es mía. Y esto que tomé nota donde me están escuchando los lugares de la geografía española. La segunda vez que votasteis a corruptos, vosotros estáis implicados también. No quejaros mucho.